El modelo de Almería tiene que valer para todo el mundo. Nos hemos quedado impresionados con el desarrollo de vuestra tierra gracias a la agricultura. Los halagos a nuestra provincia, Miami, han sido constantes. Las conferencias ofrecidas por los miembros de la delegación almeriense han sido de las más concurridas. Eran muchos los que querían saber cómo se trabajaba en Almería, cómo se avanzaba a partir de la agricultura, pero sobre todo, lo que la rodea, esa industria auxiliar que también ha despertado interés, así como el uso de energías renovables en este sector. El cine y el sector turístico no se han quedado atrás. Las ubicaciones que tiene nuestra tierra para seguir siendo referente en el mundo han vuelto a ser relanzadas en Miami. Unos elementos, cine, agricultura, turismo, espacios... En definitiva, Almería ha hecho que los asistentes a este Congreso quieran ver con sus propios ojos nuestra tierra. Para ello, habrá que esperar hasta octubre, fecha en la que está prevista la Organización de la Secretaría Permanente del 33º Congreso Hemisférico de Camacol. En Almería será donde se sienten las bases para este próximo evento y reunirá a los máximos representantes de los entes camerales de América Latina en nuestra capital. El relevo lo entregó Chile a través del presidente de la Cámara de Comercio de este país, Carlos Jorquera, y se lo entregó a Diego Martínez Cano, quien ya está manos a la obra para que el nombre de Almería quede, como lo ha hecho en Miami, por todo lo alto. Gracias. 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 Gracias.